¡Uuu! ¡Parad la bestia! ¡Yamato, tremenda prueba! ¡Usted que hubieras cuatro colas, compadre! ¡No se tiró a los leones en mano! ¡Hay que dejarlo tranquilo! ¡No! ¡No! Ataca, Bubuán. Mamá. No lo vi, Juan. Ataculía. Oh. Ah, no lo pude hacer. Puta que estaba esperando a salir la hueá, Bubuán. Así que se lo pidió Sakura. Ya no, ya mató. No, esta cuestión en el rango que hace. Rango C, cool. Las reuniones. Seguimos con el capítulo 2. Esto es... Se reveló Sai. A ver si me noto. Lo pone... Caes. Maripú. Jurítito. No más rushing, ¿eh, eh? por ahí te deja tranquilo, te deja tranquilo este resengan del kiwi compadre te fuiste vas a morir conmigo Sai ganador Uzumaki Naruto sigue el rango ese compadre y yo por el otro lado Sakura Kabuto malas intenciones Kabuto tiene que sostar la información donde está donde está Sasuke vamos que Este es el Gourmeti... ¡Toma, Lumpad! ¡Técnica Suprema! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Toma, Lumpad! ¡Sakura! ¡Haruno! ¡Haruno! ¡Sí, señor! ¡Bien pronunciado! ¡Gracias!